...planteando de la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil, la CONAGO, para que de alguna forma le vayamos dando información de lo que realmente están llevando a cabo o realizando los diputados y los dirigentes de los partidos políticos. Yo creo que es un tema importante de que deben de ser congruentes tanto los diputados como los dirigentes de sus partidos para que se pronuncien a favor de los ciudadanos. Para ello yo creo que el compañero Domingo Meneses Rodríguez, Presidente Nacional de la Unión General Obrero Campesina y Popular Independiente AC, va a hacer uso de la palabra para tratar un tema muy importante y de gran relevancia. Pues muchísimas gracias amigos de los medios. Quiero comentarles que hace ocho días tuvimos la primera reunión relacionada a dar a conocer esta nueva agrupación de organizaciones y el primer documento que dirigimos y lo hicimos a ver ese día, donde estábamos haciendo la solicitud a los diputados de que hicieran la consideración de reasignar los recursos que se han mencionado mucho en el programa de asesoramiento de la asesoración municipal. Sin embargo, al constituirnos en las oficinas de la Cámara de Diputados, encontramos que la Secretaría Parlamentaria no hay personal que nos pueda sellar el documento. Sin embargo, hay correos oficiales o correos de cada diputado. Ellos ya saben el contenido de esta solicitud que hicimos hace ocho días y también la tiene el gobernador. Por lo tanto, no pueden desconocer, no pueden darse por desconocimiento en el tema que estamos nosotros expresando aquí mediante este oficio que es la destitución inmediata de Irma Garay. Por otro lado, también queremos hacer hincapié a lo siguiente. En esta legislatura estamos viendo que no hay una oposición real ni como partido gobernante, ni como partido gobernante en el Poder Ejecutivo Federal, ni en el local. Es decir, todos los diputados están votando en bloque, pero no a favor de la ciudadanía, sino están votando en bloque para seguir lucrando con el programa y los apoyos sociales que ellos mismos se han etiquetado. ¡Gracias! ¡Gracias!